¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Alegría! ¡Qué con gozo de vida! ¡La tengo vida! ¡El Espíritu de Dios así me guía! ¡Lo que gozo siento en mi corazón! ¡Alegría! ¡Qué con gozo de vida! ¡La tengo vida! ¡Y el Espíritu de Dios así me guía! ¡Lo que dice la sabía! ¡Señor! ¡Cantada Jehová! ¡Cántico nuevo! ¡Cantada Jehová! ¡Toda la tierra! ¡A la mancha! ¡Magnificencia! ¡Poder y gloria! ¡Cantada Jehová! ¡Alegría ser los cielos! ¡Y goces en la tierra! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Alegría! 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 ¡Qué con gozo de vida! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!